Se supone que los pitbulls son una de las razas de perro más peligrosas del mundo Y claro, yo teniendo dos en casa dije, vale, pues vamos a poner esto a prueba Empecé empujando y molestando tanto al chico como a la chica Pero es que no tuvimos ninguna reacción Luego dejé que el chico me mordiera el brazo para ver si hacía algo Pero es que no me hizo absolutamente nada Los perros odian que le toquen la nariz Así que me puse a cogerle la boca, agarrarle la nariz, a tocársela Y tampoco obtuvimos nada Y por último, lo que los perros más odian es que le molesten cuando están comiendo Así que empecé a molestar a mi pitbull, incluso le quité la comida Pero es que no hizo nada Y con esto quiero deciros que los perros no son peligrosos Sino que es el dueño quien los hace peligrosos Si a un perro lo educas y lo cuidas bien, va a ser cariñoso y agradecido toda la vida